¡Suscríbete al canal! Como muchos me preguntáis incluso, oye, ¿cómo puedo seguir los partidos? ¿Cómo puedo informarme de eso, del competitivo de Clash of Clans? Pues os quería recomendar esta aplicación, que creo que es la única, al menos a nivel hispanohablante, que se encarga de subir todos los partidos y donde podéis estar informados de todo lo que ocurre. Os recuerdo que estas semanas se está jugando la Liga Española de COC, la SL Masters, en el canal oficial de SL España. Así que si queréis seguir todo el desarrollo de la competición, tenéis el enlace aquí en la descripción por si queréis descargaros la app. Y bueno, pues también además aprovecho para recordaros, ayer lo dije, ya por fin tenemos Instagram del canal, así que os lo dejo también en la descripción por si queréis irme a seguir en esa red social. Bueno, y ahora sí que sí muchachos, aquí tenemos mi Ayuntamiento 11 a puntito, porque lo vamos a gemear de convertirse en Ayuntamiento 12. Tengo que reclamar los juegos de clanes y quiero además enseñaros un poco cómo tengo pensado hacer la progresión, al menos las primeras construcciones, las primeras mejoras que son muy importantes cuando uno sube de Ayuntamiento. Además, bueno, pues los consejos que yo más o menos he ido siguiendo a lo largo de todo este tiempo hasta ser TH12. Siempre además, bueno, pues no voy a comprar en este caso las ofertas, hay bastantes, sí el pase de batalla. Y fijaos que casi se me olvide utilizar el código Zoloco porque se borra cada 7 días, así que no olvidéis cercioraros de que está. No sé por qué tampoco Supercell ha introducido el botoncito ese de apoyar a un creador, pero solo en las ofertas. No cuando compras el pase de batalla, no lo sé por qué, pero bueno, habrá que esperar a ver si en un futuro lo implementan. Dicho todo eso, ahí está y tenemos ese pase de batalla adquirido, el cual en esta ocasión es verdad que la skin que hablábamos ayer es una locura. A mí me encanta comprarme pases cuando la skin merece la pena, pero sobre todo porque quiero gestionar un poco, ya que hoy es día 1, intentar aprovechar al máximo el primer potenciador de ese 10% y luego ir reclamando algunos libros. Sobre todo porque tenemos acumulados ahora mismo esos 25, 20 y pico millones de recursos del pase de batalla anterior, que bueno, no quiero que se queden ahí muertos, al menos aprovechar, como digo, esa rebaja para que me salga un poquito más barato y ahorrar el máximo posible. Os estoy mostrando el pase, un pase que curioso, no tiene runa de Elixir normal, sí que tiene dos runas de Elixir para la aldea nocturna y no tiene tampoco dos libros de héroes. Sé que es raro, lo normal es que solo venga un libro de héroe gratuito, pero bueno, pues siempre están mucho mejor los pases cuando te vienen esos dos libros. De hecho ahora me vendrían fenomenal porque he estado desperdiciando libros durante un par de meses porque no tenía más niveles de héroes. Pero bueno, tenemos ese pequeñito corte que he hecho para reclamar esas primeras recompensas que creo que merecen la pena, sobre todo conseguir completar el pase o si tenéis gemas, pues desbloquearlo con gemas, como os comentaba, para invertir bien ahora los recursos. Por lo tanto, Ayuntamiento 11, que está a puntito de dar el gran paso de convertirse en un ayuntamiento adulto. Tenemos también los eventos con este libro de construcción que me vendrá fenomenal para acabar el evento en el día de hoy y seguir mejorando algunos otros edificios. Os voy a enseñar ahora el orden de mejora que tengo pensado, pero vamos a darle y a convertir ese Ayuntamiento 11 en el Ayuntamiento 12 que tanto esperaba. Ahí está muchachos, momento importantísimo, le hacemos también una captura de pantalla porque bueno, pues esto hay que recordarlo. No todos los días uno sube Ayuntamiento 12. ¿Qué Ayuntamiento sois vosotros? Dejádmelo en los comentarios. La verdad es que llevo mucho tiempo jugando y ahora en este último año he mejorado muchísimo el nivel de Ayuntamiento. También estoy farmeando a mayor ritmo que en otros momentos. Bueno, vamos a ver la gestión. Empezando por lo fundamental. Siempre venir preparados cuando subáis Ayuntamiento, porque estos son conceptos básicos para cualquier nivel, con un libro de construcción. Para invertirlo en el Laboratorio, porque con la nueva actualización ya sabéis que se potencian las tropas del nuevo nivel, pero si no tenéis el Laboratorio mejorado al nuevo nivel de Ayuntamiento, no vais a poder disfrutar de ese potenciador. Por lo tanto, mejoradlo con un libro siempre que podáis. Cosas también que creo son interesantes a mejorar con estos 27 millones de oro que tengo. El Águila de Artillería, que tarda muchísimo tiempo. Me gusta quitarme las defensas y las mejoras que tienen más tiempo lo antes posible. Pero sobre todo, no solo el Águila, que quizás con el Martillo del Evento me lo quite de encima, sino sobre todo el Castillo del Clan. El Castillo del Clan es fundamental. Luego, de hecho, vamos a intentar también utilizar un Martillo para completarlo, para conseguir los huecos extra y sobre todo esas donaciones. Fijaos, ya tenemos esos héroes mejorados con ese potenciador que, bueno, pues la actualización vino. Creo que está fenomenal, la verdad. Y vamos a mejorar, eso sí, mi Reina Arquera un par de nivelitos. Tenemos el Elixir Oscuro para el primer nivel. Tengo dos libros de héroes, uno almacenado y otro en los juegos de clanes. Y también tengo ese Martillo del ACWL que utilizaré, bueno, pues al menos cuando cueste más el Elixir Oscuro. Hice también otro pequeñito corte para que veáis otras cosas que he ido mejorando. Cuarteles, algo fundamental. Ya veis que, a pesar de ser Ayuntamiento 12, las mejoras que estoy haciendo son comunes en casi todos los niveles. Laboratorio, Castillo y Cuarteles para desbloquear las nuevas tropas. Luego, ponemos a mejorar alguna tropa. En este caso, yo he elegido los Globos porque creo que son una tropa muy versátil en TH12. Tengo ganas de utilizarlos y, bueno, pues en otros niveles creo que también son bastante útiles. Luego utilizaré incluso ese libro de tropas, ¿vale? El libro para conseguir desbloquear al instante esos Globos. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Mejorar el Ayuntamiento 12. Lógicamente, en este nivel no tenemos nuevas defensas. Si fuéramos Ayuntamiento 9, estaríamos mejorando, o sea, estaríamos construyendo las Ballestas. Si fuéramos TH10, lo que hubiera puesto serían las Torres Inferno. En este caso, como no hay nueva defensa, lo que ponemos es el nuevo nivel de Ayuntamiento. Y nos ponemos a reclamar recompensas de los juegos de clanes. Por eso os comentaba en el vídeo anterior, que subí hace unos días, que me interesaba coordinar y cuadrar bien los tiempos. Porque ahora que soy TH12, reclamo las recompensas y, sobre todo, puedo reclamar ese libro de héroes que, ya que he utilizado el primero en La Reina, ahora voy a poder usarlo en el siguiente nivel. Cosas interesantes. Me he llevado el oro, me he llevado también los anillos de muro para poder seguir mejorando la muralla. Y que al final me he quedado con ese trocito, que lo mejoraré en cuanto pueda, porque no he tenido mucho tiempo para farmear estos días. Bueno, ahí tenéis los libros. Tengo prácticamente ya todo preparado. Terminamos de completar el castillo. Hice otro pequeñito corte mientras lo conseguía. Y os pongo ya, para finalizar, el ejército con el que estoy farmeando, porque aquí hay una cosa interesante. Y es que me he tirado meses farmeando con tropas, con super tropas. ¿Qué ocurre? Que acabo de subir de nivel de ayuntamiento y, bueno, pues quería mejorar de golpe los héroes, sobre todo la reina arquera. Por lo tanto, esos 50.000 de Lysir Oscuro, es verdad que luego, si por ejemplo puedes mejorar super duendes, sí que creo que sale rentable. Pero ahora mismo que tengo que esperar un cooldown de una semana, a no ser que entre en guerra y necesite otra tropa para atacar, no creo que ponga super tropas para ahorrarme esos 50.000 de Lysir Oscuro. Cuando se desbloquean los super duendes, yo creo que ahí sí que sale rentable. Si no, no tanto. Este ejército va fenomenal. Los magos y gigantes para farmear vienen de lujo, porque podemos farmear almacenes abandonados y bases que no estén tan abandonadas. Entonces, bueno, completábamos el Lysir Oscuro que necesitábamos, ponemos a mejorar también el nuevo nivel de reina arquera con ese libro y vamos a mejorarle incluso un nuevo nivel. Esto de verdad, hace unos años, los que llevéis mucho tiempo jugando a Clash of Clans, era algo absolutamente impensable. El poder poner una reina arquera y mejorarla a tres niveles, nada más subir de ayuntamiento, es una locura. O sea, el tiempo que nos quita a la hora de farmear y a la hora de progresar en nuestra aldea. Y otra cosa que me interesa poner son los anteriores. También otro consejo común en todos los niveles de ayuntamiento. Si hay nueva defensa o nueva defensa, pondremos a mejorar también el almacén del Lysir Oscuro en cuanto pueda. Tenemos una runita, así que nuevo nivel de reina que va a caer al... Bueno, pues teníamos tres, en este caso cuatro niveles que vamos a poner nada más haber mejorado el ayuntamiento. 12, que prácticamente se va a quedar la reina, bueno, pues casi al máximo, ¿no? Gracias a ese potenciador. Sí, sé que estaréis pensando, oye, pero si pones a mejorar la reina, no vas a poder aprovechar los cinco niveles que te ponen extra. Bueno, no os preocupéis porque la gemeré o con otro libro la completaré el nivel de mejora en el que está. He puesto también a mejorar, habéis visto el hechizo de rayo con el Lysir Rosa que me sobraba. Creo que el hechizo de rayo ahora mismo está muy bien, así que hay que aprovecharlo al máximo. Y bueno, pues fundamentalmente tenemos los seis constructores ya todos al máximo, o sea, todos en construcción, todos pues haciendo algo interesante en nuestra aldea. Vamos a poner también esa pócima para acelerar todo. Y más o menos el resumen sería ese. Nuevas defensas, en este caso el nivel de ayuntamiento 12, castillo del clan, águila de artillería porque es lo que más tarda, el laboratorio sí o sí y empezamos a gastar en héroes. El Lysir Oscuro siempre en héroes, eso al menos os diría yo al principio. Y el Lysir Rosa en mejorar nuevos hechizos o en todo caso nuevas unidades, nuevas tropas. El hechizo de rayo que también vamos a completar gracias a esa otra recompensa que hemos podido reclamar del pase de oro. Y bueno, pues habrá que poner en cuando tenga más recursos el siguiente hechizo o la siguiente tropa. Terminamos, por lo tanto, si os parece el vídeo de hoy con esta imagen, con mi ayuntamiento 12 ya listo. Y bueno, redecorando con esa palita que me han regalado un poquito más nuestra aldea con esos árboles de navidad de hace unos cuantos años. Así que nada muchachos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que no suelo subir mucho esta serie, no es contenido estratégico, pero bueno, me gusta de vez en cuando y además me lo pedís, ver el progreso de mi aldea principal y cómo gestiono mis recursos. Así que espero que os sirvan algunos de mis consejillos. Y nada muchachos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o esta tarde en el directo de la SL Masters con mucho más Clash of Clans. ¡Gracias!